En el escenario político actual de México, el Partido de la Revolución Democrática se encuentra inmerso en un mar de agitación y controversia, con Jesús Zambrano ejerciendo una influencia cada vez más palpable sobre sus decisiones y acciones. La reciente disputa protagonizada por el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, ha añadido un nuevo capítulo a esta saga política. Durante la visita de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, los reflectores apuntaron hacia Michoacán, donde Silvano Orioles recibió a la candidata con cortesía y se ofreció a acompañarla como chofer durante su estancia en el estado. Sin embargo, tras las apariencias de cordialidad, se escondía un profundo malestar por parte de Orioles hacia la dirección que ha tomado el PRD bajo el liderazgo de Zambrano. La gota que colmó el vaso para Silvano Orioles fue la ruptura de una promesa, el ofrecimiento incumplido de un escaño en el Senado por parte del PRD y la alianza con el PRI-RD. Sintiéndose traicionado y desilusionado, Orioles decidió buscar refugio político en Movimiento Ciudadano, un movimiento que prometía más alineación con sus principios y objetivos. Se tienen que respetar las decisiones de nuestras compañeras y compañeros. Aquí me decía un compañero diario de Rosales, es que allá queremos ir solos, acá queremos participar solos, donde quiera que quieran participar los compañeros, como se den las condiciones, que participen. No puede haber ninguna imposición como la que están haciendo estos traidores del partido. Zambrano, Grijalva, bueno, Jesús López Obrador es un traidor al partido y que se larguen. O renuncian o nos hacemos renunciar. Queridos amigos, amigos, como lo expresé ayer en el marco de un encuentro con compañeras, compañeros, militantes del partido de la Revolución Democrática en Michoacán, liderazgos de todos los rumbos del Estado. Es preocupante, porque lo que está sucediendo en mi partido, el partido al que yo ayundé a fundar, en el que he luchado toda la vida por mantener como una alternativa para seguir fortaleciendo la democracia, los derechos y las libertades en nuestro querido país, pareciera ser que algunos se empeñan en llevarlo a su fin. Empezando por su presidente, Jesús Zambrano, que cuida, igual que López Obrador, lealtades ciegas y no capacidades y trayectorias. Le reparte los espacios a los que le sirven para mantenerse en el poder, para seguir controlando lo ya muy minado que queda del PRD. Por cierto, quienes lo han llevado a esta etapa de ruina han sido ellos, los chuchos, empezando por Jesús Zambrano y sus secuaces. Me da tristeza, preocupación, ver que liderazgos importantes, como el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que no lo tienen considerado para nada. Muy a fuerzas, le quieren dejar un distrito para que vaya y compita. Y hacerle el favor de que vaya en el segundo lugar de la cuarta, de la lista de la cuarta circunstancia. Jesús, pareces más del PAN que del PRD. No sé, ¿qué te han ofrecido? ¿Qué te dieron? ¿Por qué andas tan enamorado del PAN? De verdad, hablemos en serio. Esta es una burla, pero ojo, si el PRD pierde el registro, los sepultureros van a ser Zambrano y Ángel Ávila. Jesús Zambrano, López Obrador y Ángel Ávila. Esos que traen ahí de salameros y protegidos, no dan más que lástima, mucho menos votos. Gracias, amigas y amigos. La decisión de Aureoles no solo sacudió las estructuras políticas del PRD, sino que también generó preocupación en el equipo de Xochitl Galvez, quien veía en este revés un posible descenso en las encuestas y una pérdida de apoyo entre la militancia. Los datos recientes provenientes de una encuesta realizada por El Economista no ofrecían buenas noticias para Galvez, cuyos números no reflejaban un palorama alentador. En un intento desesperado por contrarrestar esta tendencia desfavorable, Galvez redobló sus esfuerzos para ganar apoyo, incluso dedicando un día entero a entrevistarse con periodistas afines y destacando sus propuestas y compromisos con la ciudadanía. Sin embargo, los resultados seguían siendo esquivos y la sombra del descontento y la incertidumbre se cernía sobre su campaña. La gente sí nota la diferencia de un gobierno que invierte bien, que cuida a los ciudadanos, a los gobiernos de este partido. ¿Por qué no se expresa esa sensación que tú estás recogiendo y que estás, perdón la reiteración, sintiendo? ¿Por qué no se expresa en las encuestas? Porque esas encuestas... Aparece una encuesta tras otra, tras otra, con mucha ventaja para Claudio. Estas encuestas, yo creo que no han podido cooptar cuatro o cinco encuestas. El resto ya están cooptadas. El resto trabajan para ellos. Pero en reforma, en financiero... Vamos a ver la que viene... Siguen marcando una ventaja de 19, 20 puntos. Vamos a ver qué viene en reforma y financiero. ¿Qué hay esa 19, 20 puntos? Bueno, yo realmente te diría, aquí estaba una encuestadora que es México Elige. Sí. Ahí estoy a 10 puntos. México Elige fue una encuestadora seria. No lo es, pero está... Aldo está trabajando con ustedes. Está bien, está en todo su derecho. Que con eso dicen que la descalifican. Pero Mitowski trabaja con Claudia. ¿Roy Campos trabaja con Claudia? Ustedes tienen un contrato, un convenio. ¿Roy Campos trabaja con Claudia? Mira, muchos de ellos trabajan, tienen contratos de hacer encuestas. Yo, por ejemplo, yo no tengo un contrato de hacer encuestas. Mira, un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y nada más para cooptarlos, porque ni siquiera les interesa. Porque Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano tuvieron el valor de decir que iban a... Bueno, que Aldo Campuzano iba a trabajar contigo. Él trabaja conmigo en la parte del Facebook, donde por cierto, estoy muy bien en redes. Ahí sí le gano. Pero nadie más. En este turbulento panorama político, cada movimiento y decisión se volvían cruciales y las consecuencias de cada paso en falso podían ser devastadoras. Mientras tanto, la ciudadanía observaba con atención, evaluando los actores políticos y esperando respuestas claras y soluciones efectivas a los desafíos que enfrenta el país. ¿Te contrató? ¿Trabajas para la campaña, Claudia Sema? No, no, a ver, la respuesta es no. O sea, no. Una vez establecido que no, no tengo contrato, convenio, ni estoy trabajando para ella ni para un candidato o candidato presidencial, o sea, ninguna campaña. Y no nomás para aclararlo, ni para ella, ni para equipo de ella. O sea, una vez establecido es, entiendo lo que hace Xochitl. Es justo lo que te iba a preguntar. O sea, ella está en campaña. Toda encuesta que aparezca, descalificarla. Pero son todas, Roy. Sí, a ver, todas. Como no puedo descalificar los números porque son todas, entonces descalifico al mensajero y no al mensaje. Cuando la están entrevistando, pues Xero le dice, pues aquí hay una encuesta. Y entonces, ah, no, trabaja con Claudia. No bastan los programas sociales para salir de la pobreza. Se ha perdido el valor de la verdad. Yo le preguntaría al presidente, ¿dónde está la gasolina de 10 pesos? El valor de la verdad lo tenemos que recuperar. Pero el más importante, la libertad. Ustedes que dicen lo que piensan son atacados por el presidente.